Vengan ustedes muy buenos días, aquí estoy dándole gracias a Dios por otro día más que Dios nos ha regalado y también gracias porque Dios nos ha guardado como el día de hoy y como pueden ver aquí están trabajando dos muchachos ellos están haciendo ahorita aquí lo que es la galera para poner la lavadora porque muchas personas me están preguntando que por qué no estoy usando la lavadora pero ustedes bien saben que cuando algo le regalan a uno uno tiene que contemplar las cosas y guardarlas porque solo Dios sabe el sacrificio que hace la persona tal vez por ganarse el dinero y tal vez de todo corazón se lo dan a uno y uno tiene que valorar las cosas que le regalan a uno entonces yo soy una de las personas que a mí me gusta cuidar las cosas cuando me regalan algo cuidarlas porque es un recuerdo que le queda a uno que uno tiene de la persona y también como pueden ver aquí están haciendo ellos la galera y la lavadora aquí la van a meter adentro como pueden ver el cuadro que está aquí y aquí tenemos a esos jovencitos trabajando y no sé, ellos no creo que tengan algunas palabras porque ellos no como que no mucho les gusta platicar entonces aquí van a poder ver más tarde la lavadora que vamos a, ahí van a poner ellos ahí es donde la lavadora, van a colocarla aquí en el, donde está ese pisito como pueden ver y me van a disculpar porque es primera vez de que yo estoy grabando y entonces siempre uno se pone algo nervioso pero tenemos que dejar esos nervios por un lado y tenemos que hacerlo bueno porque si no lo hacemos así, quién lo va a hacer y también como les puedo decir también que gracias al joven David que él fue el que él nos regaló la lavadora estoy agradecida con él y que Diosito me lo bendiga porque sinceramente es un regalo de que yo recibí este año entonces yo estoy agradecida con él y con él ya tiene tiempo de que con él nos conocemos nos conocemos aquí porque puede, como esta linda Idelmi que ya tiene como unos cuatro años tal vez de que a él lo conocemos no es de ahorita, no que ya tiene tiempo de que somos algo de la familia como pueden, les puedo explicar entonces para mí él es una gran persona que ustedes no tienen ni una idea que rara es encontrar una persona de buen corazón y es un joven que de veras que uno le puede agradecer muchas cosas porque él hace mucho por el prójimo porque a él le gusta ayudar a las personas y esperando en Dios que también Dios lo guarde y que Diosito lo cuide a donde quiera que él vaya porque él no tiene preferencia con nadie porque se mira y se escucha de que si él es con todas las personas es una persona muy excelente como lo pueden ver por medio de los videos también entonces aquí nosotros estamos agradecidas con él porque también él nos ha apoyado a nosotros en muchas cosas él nos ha apoyado en también a como puedo decir aquí a nosotros en la casa y estamos agradecidas con él también y de parte de nosotros le agradecemos lo que él es también para nosotros y con todas las personas y que Diosito me lo bendiga muy bien aquí continuamos con el video y aquí de la de la galera que se hizo para la lavadora verdad como decían anteriormente que muchas personas han estado preguntando de la lavadora pues ahí se está haciendo un pequeño cuarto para que esté ahí porque ahorita está bebiendo demasiado así es como ya están pintando ahí casi ya terminan verdad mami para qué va a servir esto esto va a servir para sentar la lavadora ah para que no esté solo ah bueno terminó de barrer ya terminé de barrer y ahora pues eso lo terminamos para colocarla no sé en qué lado se va a poner para el frente o para allá no no El pintor nos está mandando a comprar una mesita para poner la ropa limpia Ah bueno Ahí están, como pueden ver ahí se está pintando, ustedes mismos están viendo ¿Qué le echó a la cara a la mía para pintar? Sal Solo sal, ¿y qué más? Se le echa sal, ¿y para qué? Para que no despegue ¿Verdad que para que no despegue la cara se le echa sal? Si uno quiere se le echa azúcar también para que lo despegue Oh, por cierto que ya ni sabía Ahí como pueden ver Así está quedando, está quedando bonito, ¿verdad? O digamos que así ya quedó bonito porque ya Sí, ahí estuvo bien la idea que nos dieron Cómo poner la lavadora Porque yo la pensaba poner aquí cerca de la fila Pero miraba que le caía mucha agua Y ahí cae la gotera de agua y caía Entonces por eso fue que no me animé a ponerla ahí Pero ya que nos dieron una idea donde Pues se compró lámina y se compuso ahí Y ya está bonito Ajá, hasta incluso se compró cal para pintar, ¿verdad? Para pintar, sí Y se mandó a hacer lo de abajo Ajá, sí Para sentar la lavadora Poner la lavadora ahí Muy bien Así quedó de bonito Ahí se va a poner la lavadora Encima de ese tablón que está ahí Casi ya la va a estrenar entonces Ya la va a estrenar entonces Ah, bueno Y también estamos Yo pues estoy agradecida con David Porque por el regalo que él me hizo Y como pueden ver De que cuando le regalan algo a uno Uno tiene que valorar las cosas Y entonces hay que cuidarlas Y le agradezco bastante a él Por ese regalo tan lindo que nos dio Muy bien Ella está muy agradecida, ¿verdad? Y claro, estamos agradecidos con todos Por seguirnos Por seguir nuestro canal de Obras de Caridad Tía Berta y Daniela, ¿verdad? Estamos agradecidos con cada uno de ustedes Y ahí está Espero que nos sigan Siguiendo Ver nuestros videos Espero que les guste Cada uno de ellos Porque esto lo hemos hecho De todo corazón, ¿verdad? Y mami está muy agradecida Con el joven David Por la Por el regalo que le dio, ¿verdad? Entonces Ahí están Haciendo esto Para ya Sentarla Ahí en la ¿Cómo se llama? ¿Y eso para qué sirve? Ahí está mami Matando las hormigas Se quedó muy bonito, ¿verdad? Ahí como cuando se va a usar Ahí se va a estar Para que no le caiga agua Por esto se le mandó A hacer la galera Y quedó muy bonito Pero que no le queda mejor este Que le pongamos Muy bien Así pueden ver Que hasta Está quedando muy bonito Ya Terminaron de hacer La De hacerlo Y de pintar Espero que les guste Está muy bonito Hasta pintaron las macetas De aquí De la hierba Y de la flor Espero que les guste Y Vamos a enseñarles Más adelante Cómo la van a usar Espero que les guste este video Bendiciones